Senta un toki 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 mira de cuba pa miami y de miami por y punto a venezolana Qué barbaridad, mirala, cómo se ve en esa nena, buena que está, déjala, que se mueva como ella quiere Es una loquera el pensar, que yo soy el único dueño de sus caderas, que me esperan, que conmigo se va Cuando me miras, mira, mira, yo nací en mi gana con pira, cuando me besas, esa besa, a mí me pone mal de la cabeza Y cuando me miras, mira, mira, yo nací en mi gana con pira, cuando me besas, esa besa, siempre quieres salir al corazón Siento un tuki-tuki, 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 que me va a sacar el corazón Y haz conmigo lo que quieras, que tú tienes todo lo que Nero necesita, y tú me gustas de cualquier manera, y ese tuki-tuki no se quita Me gusta cuando te muertes la boca, y me miras sabiendo que me provoca, y yo vuelto loco por quitar tu ropa, yo bien loco, tú bien loca Cuando me miras, mira, 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 sus ganas y mis ganas conspiran, cuando me besas, esa besa, a mí me pone mal de la cabeza Cuando me miras, cuando me miras, mira, sus ganas y mis ganas conspiran, cuando me besas, esa besa, se te quiere salir al corazón Siento un tuki-tuki, 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 que me va a sacar el corazón, vamos pa' allá Siento un tuki-tuki, 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 tuki